Bienvenidos, hay algo mucho que tenemos por aquí, espero que este vídeo sirva un poco para... Este vídeo es de 2019, enero de 2019, hace más de 4 años de este vídeo, ¿vale? Y aquí Xocas no tenía los números que tenía ahora, pero no se trata de... O sea, quiero decirte, esto es como todo, tú puedes tener un entrenador personal que esté ultramamadísimo y que sea un típico tete de gym que te va a poner como un puto toro. O puedes tener a una nutricionista que esté así y que probablemente te vaya a aportar muchísimo más conocimiento y muchísimas cosas más científicas y demostradas y seguras para ti y sanas para ti que el otro que está hecho un puto toro así. Porque hay mucho tete de gym que no tiene ni puta idea y que entrena como un burro y que tiene ejercicios súper lesivos y no lo sabe. O sea, es como todo. O sea, no hace falta que seas el top 1 del mundo o top 10 del mundo para dar consejos. Yo, con los números que tengo, podría dar muchos consejos sobre cómo ser stream y cómo ser youtuber porque me dedico a ello. Y considero que soy bueno en mi trabajo. Ahora bien, sé que tengo mucho por mejorar todavía. En definitiva, vamos a simplemente escuchar y analizar y opinar sobre lo que dice. Pero siempre se puede sacar algo positivo. Y más de este tío que con la mentalidad que tenía ha llegado donde ha llegado. Hay algunas dudas de lo que me comentáis últimamente mucho en los streams. Bueno, más en los streams me lo comentáis por privado, ¿no? Muchos de vosotros me comentáis... Como por ejemplo llevar gorra en interiores. Antón, te voy a explicar una cosa que igual no sabes. Tengo el pelo hecho una puta mierda. Si me tocas la cabeza ahora mismo, probablemente la mano se te quede pegada. Así que no. No es por taparme el sol. ...tanto por YouTube como por Twitch. Sobre todo por Twitch, evidentemente, porque yo soy streamer en Twitch. Entonces, pues, la gente me pregunta por Twitch y por Twitter acerca de Twitch y tal. Acerca de lo que yo considero importante para ser buen streamer. O qué es lo necesario para crecer en Twitch, ¿no? Para que te vayan bien las cosas en Twitch, etcétera. Porque, bueno, pues, a lo largo de este año, la verdad es que mi stream ha crecido muchísimo. He pasado de no ser nadie a ser un streamer con 400, 500 viewers de media en un año. A tener una media de 700, 800 suscriptores y alrededor de unos 15.000 seguidores. Chavales, fuera coñas. Empezar sin ser famoso en YouTube. Empezar sin tener una oleada de gente que te venga de TikTok. Empezar de cero en Twitch. Y en menos de un año, 800 suscriptores de pago. 15.000 followers. Y 400 personas de media en tu streaming. ¡Flipas! En Twitch y además hacer crecer el canal de YouTube, ¿no? Con vídeos de vez en cuando y resubiendo mis streams. Porque es lo que hago, ¿no? Y muchos me preguntáis, ¿cómo has conseguido tener un billón de visualizaciones en un año? Partiendo de la nada. ¿Qué es lo que has hecho? O sea, porque yo le meto muchas horas, yo le meto mucho, mucho, mucho tiempo y no crezco, no doy crecido. La gente no se queda en mi stream. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesito? Pues mirad, a ver, esto es algo un poco complejo, ¿no? De definir. Yo os voy a comentar una serie de pilares acabando en el pilar final y el más importante, que es el que comentaré al final. Que es una reflexión, ¿no? Acerca de algo que he leído por internet que es muy real, que es lo que llevo diciéndoos todo el año, ¿no? Acerca de lo que significa crear contenido, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Para mí y para lo que veo como viewer. Porque os recuerdo que además de streamer, soy viewer. ¿Vale? Y yo el contenido que veo es el que tiene cierta afinidad conmigo. ¿Sabéis uno de los factores que yo creo que a mí me faltan? Que yo no soy viewer, tío. O sea, el problema que yo tengo muchas veces también es que... Realmente no sé si es un problema o no. Pero sí que es cierto que es algo que no le pasa a la gran mayoría. Yo creo que mucha gente de la que hace stream consume stream. Y ve muchos streams. Yo no veo a nadie. De verdad, es que apenas veo Twitch. Entonces, estoy haciendo algo que no consumo. ¿Cómo? Es como el carnicero que es vegetariano. Quiero decirte. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo no veo directos. Si los veo es para cotillear. Simple y llanamente. O sea, a lo mejor un día os pongo, en vez de estar aquí, le doy aquí. Y veis que tengo una pestaña de tres o cuatro streamers. Y me los pongo así, pa, 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 pa. Porque me salen recomendados. Digo, a ver qué está haciendo. A ver cómo le va, a ver cómo tal. Me cotilleo un poquillo. He hecho un vistazo. A ver qué está haciendo este. A ver qué está haciendo el otro. Ay, mira, esto está jugando a esto. A ver qué números tiene este. Por curiosidad, pura y dura. Pero no consumo contenido. No me quedo aquí merendando viendo el streaming de nadie. Entonces, sí que es cierto que muchas de las... O sea, quizá debería sacar tiempo también para ver streamers. Ver cómo lo hacen e intentar aprender. Porque sí que es cierto que hace mucho tiempo que no consumo Twitch. Entonces, al final, todo lo que hago soy yo puro y duro. Porque no, o sea, no tengo ninguna referencia. Hago lo que hago comunicando como comunico y siendo como soy. Porque no tengo referencias. Es que no consumo Twitch. Vale. Entonces, ¿dónde reside la clave? Para mí reside, la clave reside en la comunicación. ¿Qué significa la comunicación? La comunicación significa en ti. No en lo que juegues. No en lo que hagas. No en lo que sepas. Reside en cómo lo dices. Reside en tu forma de actuar. En tu forma de comunicar. Por mucho que sepas de un juego, o por mucha habilidad que tengas, a no ser que seas un jugador top mundial, nadie te va a ver por el gameplay. Porque a nadie le interesa tu gameplay. A la gente le interesas tú. Porque un stream es entretenimiento. La gente lo que busca es entretenerse y aprender. Pero sobre todo entretenerse. Porque si aprenden pero no se entretienen no es suficiente. En cambio, si se entretienen, aunque no aprendan, van a venir igualmente al stream. Y aquí acaba de decir Piconchin, Rangu. Rangu es un tío que tiene el contenido más cutre que hay hoy en día en internet. Y es una realidad. Rangu es el tío más cutre que hay. Tiene su gameplay a pantalla completa. No pone cámara. No pone la yote. No edita nada. Ni falta que le hace. Ni falta que le hace. Porque Rangu es el puto amo haciendo contenido por cómo es él. Por cómo comenta. Tú ves un vídeo de Rangu, tío. Y es que te pone feliz. Es que te partes la polla con él porque es un tío súper alegre que te contagia. Que comenta súper bien. Y puedes estar jugando al juego más gilipollas del mundo que ni siquiera te interese. Tú dale una oportunidad de verte un gameplay entero y esa serie te la comes entera. Y a mí me ha pasado con Rangu. Ahora no le sigo pero hace muchísimo tiempo le seguía y para mí ha sido un referente en los gameplays y hacía Pokémon y tal igual. O sea, es que es muy bueno el cabrón. Y yo de verdad soy el más perfeccionista y el más tocacojones del mundo con el tema del diseño. Me gusta que esté todo bien. Ya veréis el Pokémon Añil, el layout, el esto animado, el no sé cuándo, no sé qué. Todo eso son perifolladas por así decirlo que realmente no no es lo importante del streaming. De hecho, ni siquiera es importante que juegue el Pokémon Añil. Que a ver, siempre que juegas un juego de moda o siempre que juegas un juego al que la gente le tiene ganas pues ese boost inicial lo tienes a favor. Pero da igual. No es lo realmente importante. ¡Ojo, pobre! Muchas gracias, guapo. Sí, sí, sí. Exacto. ¡Bú! ¡Bú! ¿Cómo estamos, Pople? Un abrazo, guapo. ¿Qué tal, people? Bienvenidísimo, tío. Muchas, muchas gracias. 35 mesados. Salgas en el chat para Pople, Puplo, Pople, Pipli y Popl. Y Papel. Muchas gracias, Papel. He pensado con el próximo ampliable que tengo anitas. Seguramente en verano. Seguramente en verano ya veremos. Ya veremos cuándo lo haremos. Ya veremos cuándo lo haremos. Esa mujer infeccionista lo dicen a Dios. Sí, sí, literalmente. Que no conozca a Rangu que busque comer niños Pokémon Esmeralda. Literal. Comer niños Pokémon Esmeralda. No hay más que decir. En definitiva, que es cierto que el gameplay es lo que pasa mientras... O sea, por así decirlo, es... Es como la excusa, ¿no? Es como para que tú tengas un tema de conversación, un tema al que reaccionar y un juego al que jugar. Pero a ti te gusta ver a alguien por cómo es ese alguien. Jugando ese juego. No por el juego en sí. Porque si tres streamers juegan a lo mismo, ves a uno y a otro no. Por lo que te aporta ese streamer. Porque te cae mejor, porque te gusta más la convivencia que hayan hecha. Mil factores. No por el juego. Es que da igual. O sea, mire yo, Juan. Y yo, Juan, el tío, el primer día que salió el Hogwarts Legacy, estaba todo el mundo jugando al puto Hogwarts Legacy. Juegazo increíble. No sé qué, no sé cuánto. Se puso a jugar al puto Harry Potter de la Play 1. ¡Al Harry Potter de la Play 1! ¡Ultra megacutre! Y lo veían decenas de miles de personas. Porque el cabrón es el puto amo haciendo lo que hace. Juegazo, por cierto, que lo tengo pendiente y no lo jugaré hasta dentro de bastante. En definitiva, esto es una verdad como un templo. O sea, lo que importa es cómo comuniques tú y cómo enganches tú a la gente y la relación que quieres con tu audiencia. No a lo que juegues. Evidentemente es importante la calidad de imagen, de vídeo, de audio, de streaming, de diseños, de tal y cual. Para mí es importante, pero porque me gusta ser profesional con eso y porque yo como consumidor siempre ha sido de las cosas que me han interesado. Yo empecé este canal de YouTube, el de Pokémon, para hacer una chorrada, pero ni siquiera fue por el hecho de que me gusta mucho jugar a Pokémon, que también y toda mi puta vida. Lo que más me llamaba la atención de hacer contenido de Pokémon era diseñarme un layout y tener la referencia de mis Pokémon, los Pokémon de mi aventura, acompañándome mientras el gameplay pasaba. Fuera de coñas. Es lo que más me apetecía hacer. El capturar un Pokémon y ponerle la imagen y el mote en el esto y editarlo. Y me daba mucha rabia cuando Folagor, por ejemplo, hacía un gameplay de Pokémon, un episodio que un montón de cosas que yo no valoraba, como la calidad de comentar, como el que no se calla durante 20 minutos, que es muy complicado, la constancia que... O sea, todas las cosas positivas que tenía Folagor, yo no las valoraba en el momento en el que se moría un Pokémon o atrapaba un Pokémon y no se actualizaba el layout. A mí me rayaba muchísimo, me cabreaba, tío, me tocaba la polla. No me gustaba que no se actualizase el puto layout. Para mí era como súper importante. Y fíjate tú la chorrada, pues por eso soy yo tan meticuloso sobre este tipo de cosas, del diseño, de los layouts y de todo esto. Me gusta serlo porque yo como consumidor lo valoro, pero no porque realmente sea lo importante. Y si no, mira dónde está Folagor, mira dónde soy yo. Yo lo cuido todo al milímetro, Folagor se le ha sudado toda la polla hacer los layouts bien durante un montón de tiempo, pero el cabrón está donde está precisamente por ser tan bueno como es. ¿Entendéis? Entonces, son cosas que no son las más importantes, pero a mí me gusta hacerlas porque a mí me gusta, me gusta hacerlas bien porque me gusta verlas y que estén bien. Pero no es lo más importante, lo más importante es cómo seas tú, cómo comentes tú y cómo conectes con la audiencia. Y esto es tal cual lo que ha dicho aquí chocas en el vídeo. Porque lo importante es saber comunicar, es entretener. ¿Qué significa esto? Esto significa que tienes que estar de manera permanente hablando. Tienes que estar de manera permanente comunicando. Es que es muy jodido, es muy jodido. Y me doy cuenta cuando edito. O sea, parece que no, pero de cuando me doy cuenta de esto es cuando edito. Y es una de las cosas que me he dado cuenta que he mejorado mucho tanto con el Shamorlock como con el Pokémon Bizarre en Uthlock. Creo que he mejorado mucho comentando el gameplay de cuando juego por estar solo jugando. Porque muchas veces cuando hago series con Oscar o cuando hago series con Zen o todo esto, el problema es que, bueno, no es un problema, pero simplemente que somos dos personas hablando o tres personas hablando y no hay que pisarse y somos dos colegas comunicándonos y demás. Entonces, los espacios vacíos en los que no hay que decir nada y demás se reducen drásticamente. En el momento en que estás tú solo jugando, estar constantemente hablando y demás es muy complicado porque no se te ocurra qué coño decir. Es muy complicado. Y yo he aprendido muy poquito a poco, muy poquito a poco e ido mejorando eso con las dos series últimas individuales que he hecho. Que han sido Pokémon Bizarre y Pokémon Shamorlock. Realmente, he hecho más por ahí en medio, pero bueno, con esas dos sobre todo es con las que más lo he notado. Y me tocó en Bizarre en los últimos episodios que es verdad que editando me he dado cuenta en la barra de sonido a la hora de editar en el editor, en el Premiere, la barra de sonido tiene muchos menos espacios en blanco y eso me ahorra muchísimo trabajo a la hora de editar porque a mí lo que me pasaba es que muchas veces me quedaba callado y luego lo que hacía para hacerlo más dinámico es todos esos espacios en los que estoy totalmente puto callado o me tiro menos tiempo hablando y tal y cual los cortaba en edición. Entonces tú ahora ves un gameplay de Pokémon Bizarre episodio 4 y un gameplay de Pokémon Bizarre episodio 23 en el Premiere, en el editor y tiene mucho menos cortes el de episodio 23 porque soy capaz en directo de comunicar mucho mejor, de estar menos tiempo parado, de menos tiempo sin saber qué decir. Son cosas muy sutiles que si no las analizas no las ves pero detectas. Tú lo detectas porque te engancha más el streamer en ese momento simplemente. Son cosas que quiero ir mejorando poco a poco y creo que los estoy mejorando. Los putos cortes, bueno, y flipas la cantidad de cortes. Bueno, es que yo soy un enfermo editando, la verdad. Me pego unas palizas bastante guapas editando. Pero básicamente porque soy muy profeccionista y quiero que la cosa esté al 100% de lo que podría ser y quiero que todo quede de puta madre y demás. No porque haga falta en sí. Y sí, chavales, ya somos 60.000, ¿eh? Ya somos 60.000 en Twitch, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad. Qué guay. La barrita del volumen, la barrita de la voz, tiene que estar todo el tiempo moviéndose porque tienes que estar todo el tiempo hablando. Tienes que estar a tope en el stream. Desde luego, hay muchos factores alrededor de la comunicación que te hacen ser mejor o peor comunicador. Pero la mayor parte son entrenables. Eso es verdad. Y casi todo lo es la actitud. Eso es verdad. La actitud quiere decir que a las buenas y a las malas siempre vayas a tope, siempre vayas a por todas. Tienes que tener una actitud de ganador porque a la gente le gustan los ganadores. Es decir, aunque las cosas se hagan mal, tienes que aprender a reírte de ti mismo y aprender a sobrepasar todos los obstáculos que te vayan sucediendo. Bueno. Sí, pero ya sabemos que chocas precisamente le cuesta mucho. Le cuesta mucho ese tipo de cosas. O sea, él es consciente y tiene razón pero para que veáis que aunque tú sepas algo y estés convencido de ello, luego la situación personal de cada uno es un mundo y no siempre lo consigues. Chocas ha sido el primero que le ha costado mucho admitir sus errores y reírse de sí mismo en ciertas situaciones y le ha afectado tanto, tanto, tanto lo que la gente le tiene que decir que pasó lo de las monticuentas y la funada. Tú puedes ser consciente de que algo está bien o algo está mal y aún así no hacerlo correctamente porque bueno, esto cada uno es como todo. Entonces, obviando el hecho de que tal, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Eso es lo más importante. La personalidad la tienes que demostrar. No puedes estar aquí como si te hubiese fumado cuatro porros echando una partida de LOL. ¿Por qué eso? A nadie le importa. Pero es que, claro, luego ves un montón de gente que está ahí arriba y que literalmente es eso. Es peña. No se fuman un porro porque le panearían, pero es peña que está chilling aquí, tranquilita y se ponen ahí tranquilamente a jugar lo que sea, apenas comentan, están todo el rato callados y demás y la gente los ve. Y la gente los ve y eso es muy complicado de conseguir. ¿Cómo coño lo han conseguido? O sea, otra cosa es que tú a base de ser muy bueno y estar muy enérgico y ser la puta hostia llegues a un nivel súper alto ponte, yo qué sé, el Rubius o lo que sea y de repente el Rubius hace un directo sacándose un moco y aún así tiene 30.000 personas viéndole o 40.000 personas viéndole. Pero es que es el puto Rubius es que hay uno. Pero luego hay mucha gente que sí que es verdad que te puede parecer a lo mejor más sosa o te puede parecer más aburrida o te puede parecer menos dinámica y aún así está muy arriba. O sea, ¿qué otras cosas aporta esa gente? La idea del moco es mía. Tiene copyright, ¿eh? En serio, me cuesta analizarlo y no lo digo ni por meterme con nadie ni por devaluar los méritos de nadie ni por en absoluto. Al contrario, lo digo por curiosidad profesional. quiero saber qué tiene esa gente de positivo para estar ahí aún no haciendo la parte más importante que es la de la comunicación dinámica para poder estar ahí y que la gente les siga viendo y sigan enganchados. Ya eran famosos de antes seguramente o no. Además, da igual. Quiero decir, a mí de repente estoy viendo Auronplay y veo cinco directos de que con Auronplay hay un tío que está siempre con él y luego digo, voy a seguirle y veo tres directos y esos tres directos me aburren como una puta ostra no vuelvo. Yo no vuelvo a ver a ese tío. Con mucho lo veré porque, mira, me ha caído bien está con Auronplay pues mira, como veo Auronplay le veo a él. Pero cuando no haga nada con Auronplay yo no le veo porque es un coñazo. Quiero decirte, da igual, da exactamente igual que tengas enchufe por así decirlo o no. Si eres una mierda de streamer no te van a ver. Te van a ver durante los primeros dos meses. Ya está. Cuando hagas cosas solo y avances en tu carrera solitaria no te van a ver porque eres malo. Ahora, si sigues ahí arriba es porque lo vales. Y esto pasa con eres el novio de eres la novia de es que eres el amigo de es que eras famoso de no sé qué. Da igual, chavales. Tú puedes conocer a alguien porque es amigo de novio de o famoso de antes. Si luego el contenido que hace es una puta mierda no lo ves. O sea, que los que están ahí es porque valen. Ahora bien, dentro del valen para esto ¿por qué hay gente que es muy pausada, que no sabe, que no tiene una comunicación súper dinámica, que no aporta tantísima cosa que es súper chile y aún así y aún así la gente conecta tanto y es tan fiel con esas personas? De verdad, tengo mucha curiosidad por saber por qué. Para aprender de ellos fuera de coñas. Porque quiero ser mejor streamer. Quiero saber por qué coño sin tener como la parte más importante que comenta Kichokas y con la que estoy de acuerdo que es la más importante que es la comunicación, el cómo hables, la energía que transmites y el valor que aportes, esa gente que en teoría o al menos a simple vista no aporta eso, tiene tantísima fidelidad. Es que es muy curioso. Es muy curioso. Y la mayoría de esa gente es de Just Chatting. Y da igual que tengas un gameplay bueno. En plan, tú puedes ser el puto amo jugando a un juego que si no te especializas en hacer speedruns o en hacer un note hit de no sé qué, no sé cuánto y que el juego sea lo principal, si lo que te están haciendo es verte a ti y tú no eres tan carismático o no eres tan tal o no eres tan dinámico o no tal, ¿cómo coño lo haces? O sea, de verdad, tengo curiosidad. O sea, hay muchos factores. Esto es como, voy a poner un ejemplo un poco tonto pero para que me entendáis un poco el concepto por el que voy. Tú ves a una persona y tú puedes pensar uy, qué guapo, uy, qué guapa o uy, qué feo, uy, qué fea. Pero por ejemplo, tú ves a una persona que dices, hostia, qué tío más guapo y yo te digo, ¿por qué? ¿A qué no me lo sabes decir? Me puedes decir, no, pues me gusta su barba, ¿por qué? O sea, no me lo sabes explicar por qué esa persona es bella, por qué esa persona te gusta. Porque es algo que simplemente lo sientes, lo notas, pero no, no es capaz de desgranarlo, por así decirlo. No me puedes decir, o sea, es muy complicado que me digas, no, pues mira, la forma de la nariz tiene no sé qué, no sé cuánto y la simetría de la cara hace que no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, y eso implica que no sé, y aquí, y que a mí me genera una situación, que no, que no, que no, o sea, no le das más vueltas, simplemente es la sensación que te produce esa persona. Entonces, yo creo que es un poco esa referencia, ese concepto, en el que tú, a una persona, aunque no veas por qué coño te atrae ese streaming, te gusta estar ahí, te gusta verlo, te gusta tal, porque aparentemente no tiene sentido que sea así, pero sí te atrae, sí que te produce esa sensación. ¿Entendéis? Es que es complejo de explicar. Es complejo de explicar. Necesitas suerte que la página te recomienden algunas cosas como tal, saben comunicarte, pero suerte. A ver, la suerte, la suerte existe. A ver, existe, quiero decirte, la suerte es un factor importante, pero no fundamental. Tú con suerte puedes tener un boost, tú con suerte puedes tener una situación en la que a lo mejor sin suerte no estarías y que te permita crecer un poco o que te permita tener una visibilidad momentánea que no tendrías X. es decir, tú puedes tener la suerte de que venga TheGrefg y te haga una raid con 7.000 o 15.000 personas. Nunca había entrado en un streaming recomendado por Twitch. Es que claro, ya depende de cada uno. Hay gente que sí, pero quiero decirte lo que estaba diciendo. Tú puedes tener la suerte de que venga Ibai y te haga una mega raid increíble de 40.000 personas a los 3 días de los que te han venido en la raid y por muchos follows que hayas conseguido en tu streaming se van a quedar 15 personas 10 personas como mucho quiero decirte da igual la suerte que tengas si no eres bueno haciendo lo que haces la suerte influye en el momento en que tú eres bueno porque tienes ese punto de suerte que te permite demostrarle a más gente que tú vales en lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Quiero decirte es que esto es así da igual que seas amigo de novio de o que tengas un golpe de suerte o que de repente Twitch te ponga en portada permanente si no eres bueno haciendo lo que haces la gente se va a ir porque ¿para qué coño vas a ver a alguien que no te gusta? Que no es bueno lo que haces o sea es un día de rascada de ahora que es satisfactorio ASMR ese morquito pues eso chavales que la suerte sí pero no y yo prefiero trabajar en lo que está en mi mano y en lo que depende de mí en mi actitud en el streaming en intentar mejorar en intentar averiguar qué factores tengo para mejorar y demás que en pensar que depende de la suerte porque no es verdad y os lo digo yo que llevo 10 años haciendo vídeos y 4 y medio 5 casi haciendo directos o sea que no que la suerte te da un boost momentáneo y una ilusión de que es lo importante no hay atajos hay gente que tarda menos hay gente que tarda más como todo en la vida hay gente que con 50 años está perdida en la vida y con los 53 años encuentra su lugar en el mundo el trabajo de sus sueños y se posiciona y es feliz y hay gente que con 18 tiene claro lo que quiere y con 21 termina la carrera 22 está trabajando en el sueño de su vida o sea que esto es así la vida no es una situación justa y compararse es lo peor que puedes hacer con otras personas y más cuando hay cosas que dependen de ti y otras que no no depende de ti que youtube y twitch te recomienden es así tú puedes haber mucho deseo que como no quiera o esté shadow ban a tomar por culo no va a depender de ti depende de ti el contenido que hagas y esa es la mentalidad que quiero tener lo que dependa de mi hacerlo lo mejor posible intentar ser consciente de ello y mejorarlo cada día y mejorarlo en cada serie y mejorarlo en cada stream eso es lo que yo quiero intentar hacer y por eso estamos viendo esto entiendes no puedes estar aquí de tranquilo de chill bueno si voy a gankear medio voy a tal o jugando wow o jugando da igual el juego el juego no es relevante con que sea un juego que esto no es un juego sea ciertamente visto con que esté en el top 20 de juegos ya te vale ese juego evidentemente si quieres crecer no juegues a juegos muy pequeños eso lo puede hacer soda popping no tú al principio tú no debes hacer eso si quieres crecer y quieres que te vaya bien y quizás algún día dedicarte a esto tienes que jugar a un juego que más o menos se ha visto pero sobre todo tener una buena comunicación no veas esto como un trabajo no veas esto como algo que te vaya a dar rentabilidad tienes que verlo como algo que te gusta como un hobby como una forma de pasar tu tiempo en la que le pones muchas ganas porque tu objetivo final es quizás poderte dedicar a esto este mensaje este mensaje sobre todo para la gente que evidentemente no es para mí que llevo cuatro años siendo autónomo casi esto es un mensaje sobre todo para la gente que quiere empezar que tú lo puedes empezar en Twitch diciendo voy a currar de esto porque la hostia puede ser bueno puede ser no de hecho será abismal será monumental que solamente un 0.1 o un 0.01 de las personas que intentan dedicarse a hacer streaming consiguen poderse dedicar a esto o sea que es muy poco probable que lo vayas a conseguir pero si lo consigues desde luego no va a ser porque pienses en quiero dedicarme a esto quiero conseguirlo quiero y tal no es quiero hacerlo bien quiero que la gente se entretenga en los streams quiero que la gente se lo pase bien en los streams sin importar el nivel de gameplay sino que importe tu nivel comunicacional ¿vale? muchos me habéis preguntado este vídeo no es porque el puto shock es joder delirios de grandeza este chaval es grimpollas bueno yo creo que ya estoy en una posición en la que puedo hablar de esto y además es algo que me preguntáis mucho y cada vez que me preguntáis os pondré este vídeo en el que quizás pueda esclarecer la mayor parte de vuestras dudas ¿no? la comunicación mucha gente se preocupa demasiado por ponerte un marquito por ponerte un por mejorar los el emote el emote fíjate justo lo que he comentado antes os juro que yo había visto clips de este vídeo sobre todo la parte de la comunicación y demás del principio pero esto no lo había visto y lo he comentado yo antes sin saberlo que es verdad yo me preocupo muchísimo por el tema del diseño tal y cual sí que es cierto que no porque piense que si tengo un like bonito me va a ver más gente porque es absurdo esto no funciona así y lo sé y soy consciente de ello es única y exclusivamente porque a mí me gusta es que a mí me gusta verlo y decir que guapo me ha quedado hostia que curra hostia es el mejor diseño que hay ahora mismo en Pokémon o sea ese tipo de cosas a mí me gustan es que es así o sea y cuando yo era consumidor de gameplays de Pokémon era una de las cosas en las que más me fijaba entonces no tiene ningún sentido que no le dé valor si yo como viewer sí que le doy valor ahora bien no es lo más importante o sea esto se refiere sobre todo a una persona que está empezando y lo típido se gastan 2000 pavos en una cámara y 5000 en el setup entero y se piensa que por tener una buena calidad de imagen y de audio ya está todo el mundo tiene que ver si no así Aeonis muchas gracias muchas gracias rey muchísimas gracias por los 16 meses sal la se ha hecho para Aeonis ¿cómo estás tío? bienvenidísimo rey muchas gracias de verdad un abrazo muy grande buenísima emoticono o los emoticonos por mejorar los paneles de debajo de Twitch por mejorar no no ahí tengo que poner por cierto el panel nuevo eso es algo secundario eso es algo que ya llegará no pienses que por eso vas a crecer ojo importante secundario no que dé igual no que nos sirva de nada o no que nos sea importante que no es lo más fundamental que no es lo más importante de todo es secundario algo secundario sigue siendo importante pero no significa que por tener todo eso te vaya bien porque luego pasa lo que os he comentado de Rangu Rangu es el tío más cutre de la historia haciendo contenido y aún así es uno de los mejores creando contenido de la historia o sea las dos cosas a la vez no tiene nada de diseño no tiene nada de edición pero es el puto amo comunicando es el puto amo jugando y es el puto amo haciendo contenido de verdad que te atrape interesante con carisma y con gusto y no hace falta que tenga un overlight chulísimo y una pedazo de intro y un no sé qué no sé cuánto es Rangu y lo ven porque es él y porque es buenísimo haciendo lo que hace he hecho el diseño de mi canal un diseño limpio contratando una diseñadora hace dos o tres meses porque no es relevante no es relevante lo relevante eres tú lo relevante es tu capacidad para entretener a las personas no el marco no los paneles no yo no tu descripción de qué es lo que soy yo no lo cambies pon lo que eres en cuatro líneas ya está no es necesario nada más no pienses en otras cosas céntrate en ver a los mejores ver a gente como el cangrejo ver a gente como Rebe como Jaco como un montón hay muchos buenos streamers Chantome muchos buenos streamers hay muchos céntrate en ver cómo lo hacen ver cuál es la clave ahí es donde lo vas a encontrar gente que comunica constantemente que están todo el tiempo hablando narrando la partida da igual lo buenos que sean da igual lo importante es comunicar eso es algo que me falta a mí que es lo que os he comentado que yo no veo streamers yo no consumo streaming entonces quizá debería hacer un ejercicio de bueno pues como el que estudia para sacarse un examen pues yo como entrenamiento como como análisis como ejercicio para mejorar quizá sí que debería haber ciertos streamers para ¡hostia! ¡el warbu! ¡Cerebé! la tarea pues eso que yo creo que sí que debería sacar algo de tiempo en algún momento para para organizarme y ver streamers de los buenos 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 para bueno para ver un poco ciertos aspectos de de su streaming cómo los gestionan cómo los hacen cómo comunican intentar sacar patrones e intentar bueno aprender de ellos básicamente no penséis en el dinero de verdad es que el dinero es irrelevante yo a pesar de que ahora mismo Twitch me da me da dinero me da bastante dinero aún así lo hago por pasión sigo trabajando yo llevo todo el año trabajando en el Real Madrid y cuando salgo de trabajar vengo y streameo 4 horas trabajo 14 horas al día llevo haciéndolo todo el año ¿por qué? porque sigo sin verlo como un trabajo lo veo como mi pasión lo veo como mi hobby lo veo como algo que me encanta hacer sí trabajaba en el Real Madrid trabajaba en marketing o algo así en el putísimo Real Madrid es verdad esto yo lo estuve haciendo durante bastante tiempo bueno de hecho durante la mayor parte del tiempo que yo he sido creador de contenido compaginarlo con estudios y con trabajo yo he llegado a estar sacándome un máster y la carrera mientras hacía vídeos y directos yo me he sacado yo he estado haciendo el canal de YouTube yo he estado haciendo el canal de Twitch he estado llevándolo todo junto con mi trabajo en el colegio que eran 3 horitas al día pero aparte preparándome unas oposiciones para maestro de primaria evidentemente ya no me daba no me daba la vida y tuve que decidir y fue cuando me lancé a la piscina y dije tengo que ir a por mi sueño que es esto y a tomar por culo pero yo llevo 10 años haciendo esto y yo realmente llevo 4 dedicándome a ello y no al 100% al 100% llevo un año y 4 meses fue terminar 2021 y dejé el colegio definitivamente y ya me puse esto al 100% entonces pues eso que no es no puedes dejar todo y dedicarte a esto y a tomar por culo de la noche a la mañana tienes que priorizar tu trabajo priorizar tus estudios priorizar tu futuro porque esto no lo consigue prácticamente nadie y una vez que 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 esto es tu hobby y va bien y te gusta y es constante y se te da bien ya entonces valorar pero no de primeras ni muchísimo menos yo estuve muchísimo muchísimo tiempo llevando esto pero años y años a la vez que llevaba mis estudios disfruto haciéndolo y le pongo mucha pasión mucho empeño y muchas ganas todos los días después de trabajar es así como se crece no quiero hacer un vídeo demasiado extenso es que no es realmente tan difícil lo que pasa es que no te lo puedes tomar a la ligera si tu objetivo ojo es streamear sin más sin querer realmente crecer simplemente lo haces porque te lo pasas bien y porque te gusta fantástico pero si tu objetivo es crecer mejora tu comunicación habla todo el rato intenta tener un léxico amplio intenta transmitir con comunicación no verbal también gesticulación etc tener cámara fundamental no puedes streamear sin cámara no estamos en 2008 por favor no es tan difícil intentar ponerle muchas ganas mucha pasión escúchame cuando el tener cámara en los gameplays era un gameplay 2.0 cágate el orito gameplay 2.0 porque el 99% de los gameplays eran sin cámara era solamente el juego que iba a tomar por culo y la voz encima ya está un puto gameplay 2.0 que se note transmite eso te recuerdo que un streamer vive de la caridad vive de que la gente quiera formar parte de tu comunidad y de que quieran contribuir es verdad y más yo que ahora que hago streamings cortos de 2 horas hora y media yo por anuncios gano entre 2 y 6 pavos por streaming yo a lo mejor hago 15 o 20 streams al mes como muchísimo 40 pavos 50 pavos al mes me saco ha habido meses de mucha pasta de anuncios sobre todo cuando hubo el boom hace un montón de meses pero ahora mismo no gano prácticamente nada de anuncios o sea literalmente de Twitch yo gano gracias a vosotros a los que contribuís a los que suscribís a los que donáis beats a los que etcétera única y exclusivamente por vosotros por mí mismo como no hago tantísimo streaming yo no gano casi nada de anuncios entonces esto es así más ni menos si la gente no se suscribe si la gente no dona si la gente no tira beats bueno sobre la comunicación siempre habrá gente que no le dé tanta importancia porque lo que más le gusta de un streamer es otra cosa en mi caso cuando hablas de lo bueno que es un Pokémon y al segundo siguiente se te muere vaya no necesito más para seguir viéndote de todo pero grande de la cobra muchas gracias tío gracias por la RAI tío te doy la bienvenida un segundito que voy a contestar a esto y ahora pongo ya pongo tu mensaje Quintanilla epa 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 estoy filtrando ala ya he filtrado ahora hablaremos de eso ahora hablaremos de esto voy a filtrada no os preocupéis que ahora lo enseño y lo comentamos todo el tema del craft con todos sé que lo dices un poco en tono de gachondeo Vic pero precisamente a ti lo que te gusta es descojonarte por mis reacciones cuando se me mueren porque tú pones a un tío que está jugando con pantalla completa al Pokémon y le matan y no hay nada más que el juego y la música y te suda toda la polla que le maten te suda todo el cipote que a esa persona se le mueran 30 Pokémon a ti lo que te gusta es ver a una persona que quiere sacárselo sin muertes que está jugando tryhard y que sabes que se va a volver loco como le matan porque yo me meto muchísimo en el juego cuando estoy así a la gente le gusta ver sufrimiento exactamente ese sufrimiento dentro del por así decirte roleplay de es un juego no pasa nada pero ver ese sufrimiento ese me cago en la puta es gracioso yo con el Team Lock me estoy partiendo la polla editando y viendo los episodios me estoy partiendo la polla de una manera terrible y ya ves tú cuando apago la cámara lo que me importa es una puta mierda que un Pokémon se muera o no se muera pero en el momento lo vivo porque me meto en el esto y me lo tomo en serio y me lo paso muy bien jugando y luego me gusta ver las muertes y me gusta tal porque me lo paso de puta madre entonces no importa que se mueran más se mueran menos es las reacciones es la persona al final reducimos todo lo mismo a la persona y lo que implica y vamos a poner también esto de aquí de Quintanilla bro vengo de dejar el streaming de Vegetta para que veas que tú este es mi streaming número una hora Vegetta el 2 y Fargan el 3 que grande eres cabrón en los momentos que se queda en blanco habla de lo que sea y le sale muy natural tiene práctica en esto obvio pero me refiero tienes que atreverte a hablar de temas random y de tu postura para mandar tiempos cuando estés en blanco o eso creo yo es otra de las cosas sí que me gustaría hablar más de temas de actualidad en fin yo que sé pues un poco como lo que hace chocas cuando empieza los directos que de vez en cuando pues pilla 4 o 5 temas que hayan salido últimamente y ponerse a comentarlos además eso viene de puta madre porque puedes sacar TikToks pues cuando hablas de temas de actualidad a la gente les interesa a nivel de marketing para venderte y que se te dé a conocer y demás en TikTok y redes sociales en shorts y demás charlar de temas de actualidad es la polla y además es un muy buen ejercicio para entrenar esa forma de comunicar el poder dar tu opinión el poder hablar de cositas que no tengan que ver únicamente con el gameplay y el tener también un contenido que hacer cuando en etapas como esta estés de transición entre series creo que es algo que quiero poco a poco ir implementando el tema de hablar de ciertos temas de actualidad también venir sobre ciertos temas charlar con vosotros responder preguntas ese tipo de cosas yo creo que puede estar muy muy interesante y además ya no solo como que el contenido pueda estar interesante porque al final son temas de actualidad que es que todo el mundo queremos hablar de los temas de actualidad con alguien entonces hablamos en streaming siempre gusta en los que juegas en los que juegas a dos juegos distintos por ejemplo entre uno y otro dejas media hora para un just chatting en el que desconectas de lo anterior y te preparas para lo siguiente eso puede estar guay también eso puede estar guay también podrías dejar un directo en un rato de hablar de temas y ya cero gameplay por eso en algún momento empezaremos a hacer ese tipo de cosas porque es que todos los días todos los días pasa algo en el mundo noticias hay constantemente de todo y la gran mayoría de cosas se pueden comentar y se pueden opinar claro también es cierto que meterte a opinar de ciertos temas es meterte en jardines que es complicado pero que coño quiero decirte hay que salir un poco de la mentalidad de twitter de que todo es funable y de que todo el mundo te va a cancelar por un momento en que te comuniques un poco mal o por un tal y más yo que no puedo tener la mentalidad más abierta o sea sí es algo que quiero empezar a hacer quiero empezar a comunicar ciertos temas de actualidad porque coño al final es que si no lo hablo con vosotros lo voy a hablar con mis amigos el sábado cuando quede con ellos o sea es que todo el mundo cuando exactamente no no política jamás hablaré ya de vez en cuando me caliento por twitter no quiero hablar de política en streaming pero bueno ciertos temas de actualidad sí me mola hablar y es que además todo el mundo los lee se entera por twitter se entera por la noticia se entera por tal y los comenta con su familia con sus amigos con su tal pero viva franco en cada capítulo perfecto buenísima pues eso chavales que creo que es muy buena es muy buena idea empezar a hacer eso me va a servir para quitarme ese miedo a enfrentarme al just chatting quitarme ese miedo a enfrentarme al charlar con vosotros tener más contenido más variedad y y creo que es bueno en todos los aspectos fexel muchísimas gracias tío por los seis mesazos muchísimas muchísimas gracias un abrazo muy grande que eres el puto amo gracias por el apoyo de verdad muchas muchas gracias vamos a continuar no vives de esto sales hecha para fexer tienes que ser lo suficientemente bueno y tener una una personalidad férrea para así atraer tienes que ser fuerte y no es talento el talento es muy poco lo que realmente lo que es realmente importante son las ganas os voy a enseñar mira os voy a explicar una cosa con respecto a esto el tema del talento porque todo lo que ha dicho antes sobre el tema de o sea todos los aspectos importantes para ser buen streamer son entrenables y es verdad porque tú ves mis primeros streamings o mis primeros vídeos y son una absoluta vergüenza es que son tristísimos entre el cringe y lo malos que eran no tienen nada que ver con el contenido que creo ahora o sea todo lo que tiene que ver con creación de contenido es entrenable y hay gente con más talento que otra pero para mí el talento lo veo de la siguiente forma y esto se puede aplicar a gente que dibuje gente que cante o gente que que escriba da igual o gente que lo que sea que haga panes y tenga una panadería me la suda tú puedes ser talentoso pero para mí el talento lo único que hace es darte un punto de salida más elevado o menos ya está o sea imaginaos una gráfica en la que estar aquí es ser el puto amo haciendo lo que haces y empiezas desde aquí si tú eres bueno jugando al fútbol haciendo panes tartas cantando o haciendo streaming y tienes ese carisma ese toque ese caes bien a la gente eres gracioso eres un tío con chispa hablando tal igual lo que tú quieras tienes talento para eso vas a empezar aquí y el tío que no que es un poco más soso que empieza sin tener ni putallidad de editar empieza aquí este tío que me muero este tío tiene más talento que este está clarísimo pero este de repente hace un directo al mes y se la suda y vamos a empezar a hacer una serie y el segundo capítulo lo deja y no sé qué lo que sea este no va a subir porque no está explotando y trabajando el talento con todo lo más importante que es la constancia el esfuerzo el trabajo la pasión el que te guste y este poco a poco que soy yo a mí no me han regalado nada y he ido siempre muy poco a poco va aprendiendo de sus errores y poco a poco y poco a poco haciendo unas cosas mejor 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 al final llegas mucho más lejos que alguien que tiene talento y yo yo no sé cómo lo veréis vosotros y cómo lo opinaréis vosotros yo no considero que tenga ningún talento especial para estar donde estoy os lo juro ninguno yo me comparo con mis amigos para mí Oscar tiene un talento el cabrón para ser gracioso tiene muchísimo muchísima muchísima gracia el puto Oscar a mí me hace mucha gracia las salidas que tiene de cómo habla de los chistes que hace de sus es muy gracioso a mí Oscar me parece un tío gracioso y es un talento que yo envidio Zen el hijo de puta por mucho que me meta con él tiene una carisma espectacular no sé por qué pero Zen tiene carisma es ese algo que te atrapa tú quieres verle al puto Zen por ejemplo yo no tengo talento yo no considero que tenga talento yo considero que soy un currante como un hijo de puta y que a base de currar de tomármelo en serio e ir esforzándome al máximo he ido mejorando todo lo entrenable que podía entrenar lo he ido mejorando y lo mucho que me queda todavía por entrenar y mejorar pero claro por ejemplo Zen no es que sea un puto vago porque no es un puto vago simplemente no es su trabajo esto esto es su puto hobby entonces lógicamente se lo toma como tal evidentemente no va a hacer la cantidad y la calidad de contenido que hago yo si no es su trabajo y el mío sí vamos en muy mal lugar me dejaría a mí entonces no soy drama del impostor de verdad o sea yo creo que soy bueno en lo que hago pero porque me lo he currado no porque tenga talento en nada o sea yo no de verdad o sea no considero que tenga ningún talento yo no me considero una persona graciosa por ejemplo os lo digo de corazón yo considero mira por ejemplo si tuviera que decir un talento creo que tengo gracia editando editando sí que creo que tengo gracia es decir yo cojo una persona como Oscar que tiene un 6 sobre 10 o un 7 sobre 10 de gracia yo tengo un 4 sobre 10 de gracia y Oscar un 8 de 10 por ejemplo y hago que entre nuestra dinámica y el cómo edito ese vídeo de los dos juntos el vídeo tenga un 9 sobre 10 de gracia por los cortes que hago por los tunes por el dinamismo no sé qué creo que sí que tengo talento para editar en eso creo que sí que tengo algo de talento de cómo editar para potenciar la gracia del vídeo en bruto yo cojo un vídeo en bruto y sé sacarle el potencial para que sea más gracioso ahí sí considero que tengo talento evidentemente muchos años editando y muchísimo trabajo detrás por todo lo demás a nivel personal yo de verdad que no siento que tenga ningún talento todo lo que tengo es entrenamiento de años y años y años y años y años de comunicación de edición de organización de muchas cosas pero de verdad yo no considero que tenga ningún talento ni soy el más gracioso ni soy el más carismático ni soy el que mejor lo hace pero sí que tengo mucho mucho entrenamiento durante mucho tiempo eso es lo que yo considero de verdad si alguien piensa que tengo un talento que me lo diga que a mí me va a sentar como no sé como una bendición porque de verdad no me considero una persona graciosa no me considero una persona excesivamente carismática pero sí que considero que soy bueno en lo que hago por ejemplo la suerte cuenta como talento efectivamente Adir el bigote está bonito muchas gracias eso también es un talento bastante porque no es lo que tengo esto es genética chavales esto es genética tú tienes un gran talento muchas gracias pero ¿en qué? es que yo no me de verdad yo no considero que tenga que tenga ningún talento pienso que lo que he conseguido ha sido a base de pues mucho esfuerzo muchos años mucha constancia y todo lo que es entrenable mejorarlo ya está ahora ya que ya que ya que estoy hablando de este tema el pilar en el que se sustenta todo esto para mí el pilar reside en esto a ver el paint una persona que streame una persona que generalmente juega un juego gracias Javito cuando streamea evidentemente generalmente la gente no hace lo que hacen es jugar a un juego tiene que streamear algo que tenga valor cuando algo tiene valor atrae a gente el value que se dice en inglés ¿qué es el valor? pues el valor evidentemente es conocimiento más habilidad es decir para que tu creación en este caso la creación de contenido tenga valor lo que necesitas es saber de lo que estás hablando tener ciertos conocimientos acerca del juego o acerca del tema que estés tratando si no sabes no hables ¿vale? si no sabes no hables y además tener cierto nivel de habilidad estos son dos factores que acompañan a la creación de contenido si tú por ejemplo eres profesor y sabes muchísimo esto es importantísimo de historia pero eres malo en cuanto a tu habilidad para enseñar en cuanto a tu habilidad para comunicar vas a tener un valor de puta mierda ¿qué os ha pasado a la gran mayoría de vosotros a la hora de estudiar con profesores que son una puta mierda? ¿os pensáis que vuestros profesores de mierda los peores que se os vengan a la cabeza ahora mismo ahora mismo os digo esto joder este que el instituto no sé qué ¿os pensáis que no sabían y que no eran unos putos fieras en cuanto a su campo? probablemente saben muchísimo más de lo que sabréis vosotros en vuestra vida en vuestro campo de matemáticas de historia de ciencias de física de lo que sea o de lenguas da igual porque da igual cuánto sepas si no eres capaz de comunicarlo y de enseñar de buena forma un buen maestro no es el que más sabe yo ahora mismo sé que si me metiese evidentemente con un tiempo de adaptación y un tiempo de preparación si yo me metiese a dar clase en un instituto yo soy profesor de primaria no de secundaria ¿vale? yo me saqué la carrera de maestro de primaria no de secundaria aún así con los conocimientos que yo ahora mismo no tengo a mí me pones un examen de tercero cuarto de la ESO de física de química de matemáticas te lo suspendo pero con un cero con un dos si tengo suerte así de claro porque no me acuerdo de esas cosas sin embargo si tú me das un tiempo para yo estudiar en la materia que tengo que estudiarme y que tengo que enseñarle a los chavales probablemente sería luego mejor maestro que la mayoría de los que he tenido única y exclusivamente por porque realmente el conocimiento lo tienes en todos los lados tú buscas en Google y lo tienes ahí abres un libro y lo tienes ahí lo importante no es el conocimiento que tú tengas es cómo lo transmites es el vínculo que creas con las personas a las que estás educando ese tipo de cosas son las que de verdad valen pues esto es como todo o sea tú puedes ser el puto amo en algo el puto amo jugando un juego tú puedes ser el rey jugando a Pokémon que si no tienes carisma no tienes habilidades comunicativas si no tienes ese tipo de cosas te va a dar igual la gente no te va a ver o te va a ver efectivamente si eres el número uno en plan de hostia quiero ver el gameplay este de tal pero algo muy concreto ¿sabéis? al menos es como lo veo yo un valor con 100 sobre 100 de conocimiento si eres buenísimo pero le vas a sumar un 20 de habilidad porque no eres bueno comunicando por lo tanto el resultado va a ser 120 estás muy lejos del 200 porque por mucho que sepas si no eres capaz de transmitirlo no vale de nada pero es que a esto es verdad hay que añadirle algo más esta ecuación ahora hay que añadirle más menos b al cuadrado por a al cubo partido por a por c era algo así ¿no? las ecuaciones de segundo grado está mal ¿cómo era la fórmula de las ecuaciones de segundo grado tío era a más menos b al cuadrado por c al cuadrado partido por 2 por a o algo así ¿no? bueno me acuerdo tú ¡hala chaval! porque ¿de qué es lo que estamos hablando? de la actitud ¿dónde está la actitud? esto lo he visto esto lo he visto yo en en no se dice charlas coño ¿cómo se dice? en conferencias esto lo he visto yo en conferencias de de un tío Victor Coopers Janus Aceria Victor Coopers la actitud multiplica es cierto hagas lo que hagas la actitud multiplica las accións que transmiten los demás y en ese sentido somos como bombillas ahora bien hay personas que van por la vida a 30.000 vatios y hay personas que van fundidas porque es verdad que todos transmitimos pero nosotros transmitimos lo mismo y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar que es el v igual a c más h por a es decir cuánto vales tú como persona cuál es tu valor y aquí dieron no, no yo valgo un imperio sin ninguna duda pero el imperio se concreta en estas tres letras en la C que son los conocimientos para toda la vida ojo espérate que no tengo las alertas puestas otra vez he filtrado me cago en la puta madre mía como estamos streamers de calidad chavales ahora sí Mar de Leva muchas gracias buenísima muchas muchas gracias de verdad un abrazo muchas gracias por el sub de verdad un abrazo muy grande sana se echa para Mar de Leva que lleva tres mesazos con el Prime un abrazo muy grande ya la he puesto ya la he puesto perdón muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias salgas el chat hay que tener conocimientos la H que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo con la experiencia y la A esto es lo que está comentando Shokas pero lo importante de la fórmula es que la C suma la H suma pero la A multiplica es decir la diferencia entre el crack y el chusquero entre el grande y el mediocre no está en la C y la H está en la A tú no eres una persona grandísima que sin duda lo eres porque tengas muchos conocimientos tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado tú eres una persona grandísima por tu manera de ser a ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado nadie te aprecia por tu nivel de inglés ni por los años de experiencia que tienes ni por tu cargo en la tarjeta a ti te aprecian por tu manera de ser y todas las personas fantásticas tiene una manera de ser fantástica y todas las personas de mierda pues tiene una forma de ser de mierda pero bueno es la riqueza del castellano hay palabras muy descriptivas todos conocemos personas así y no lo son por sus conocimientos no lo son por su habilidad o experiencia lo son por su manera de ser si nos ponemos a pensar en los jefes que hemos tenido no los valoramos por sus títulos los valoramos sobre todo por su manera de ser y en el plano personal en el plano personal nos pasa exactamente lo mismo nuestros hijos nos valoran por nuestra manera de ser y nuestros amigos y nuestra pareja al final la vida lo que cuenta es la manera de ser el problema que tenemos es que muchas veces la vida es complicada todos tenemos problemas todos tenemos dificultades el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando hay mucha gente que vive con esa sensación de que no sé cómo se escribe pero que es un virus que nos contagia a todos que no sé cuando alguien vas a algún sitio y te encuentras y te preguntan hombre ¿dónde vas? pues a una reunión que tengo ahora y hay mucha gente que va así muchas personas que han perdido la alegría que han perdido la ilusión que han perdido el ánimo que han perdido el entusiasmo y este es el ámbito de estudio de la psicología positiva es decir ¿qué podemos hacer para mantener el ánimo cuando la vida no siempre va como queremos? y tendríamos que hacerlo por tres motivos primero porque porque no es lo normal es decir el estado natural de una persona normal es ir chutao el estado natural es estar contento ser alegre ser feliz que no sea lo habitual que no lo es no quiere decir que no sea lo normal lo que pasa que en un entorno complicado uno tiene dos opciones la primera es la de resignarte conformarte tirar la toalla dejarte llevar no porque no sea mala persona sino simplemente porque muchas veces el entorno las circunstancias nos superan y uno se ve arrastrado por un entorno lamentable pero hay otra alternativa que es la de luchar contra corriente para vivir con ilusión con alegría que se puede hacer y que vale mucho la pena pero la palabra no es que se pueda hacer la palabra es que merecemos todos merecemos vivir alegres todos sabemos por experiencia que la vida es fantástica cuando uno va alegre y es fantástica pues como profesional como pareja como padre como amigo entonces el primer motivo por el cual uno tiene que reaccionar es porque no es lo normal el segundo es porque uno no se lo merece uno no se lo merece sobre todo a nivel personal porque es verdad que dedicamos mucho tiempo trabajando pero nuestro proyecto como hay oscuras en esta vida es nuestra familia y uno necesita dar su mejor versión a su pareja a sus amigos a sus hijos porque repito la vida es genial cuando uno va alegre y la tercera porque tu estado de ánimo lo puedes trabajar o sea tu estado de ánimo no es un elemento aleatorio en función del entorno de las circunstancias de tu jefe de la empresa no el estado de ánimo se trabaja es nuestra responsabilidad y la psicología positiva lo que propone son herramientas para poder trabajar el ánimo cuando las cosas no ayudan ojo psicología positiva no implica es que esto tiene un arma de doble filo para el que no quiera entenderlo psicología positiva no implica poner la responsabilidad de alguien que tiene un problema verdaderamente serio de salud mental como si fuese culpa suya que lo tiene me explico tú no puedes aferrarte a la psicología positiva para una persona que tiene depresión porque una depresión es un problema químico cerebral de salud mental es una enfermedad de salud mental no puedes decirle a una persona que está depresiva que es que tiene que ponerle actitud a la vida porque no funciona así porque tú no puedes decirle a un coche tira si no tiene gasolina es tan sencillo como eso y quien quiera aprender más sobre qué es una depresión y por qué es una enfermedad y no es simplemente un estoy triste que lo busque que está toda la información en internet es un tema químico cerebral no tiene nada que ver con la actitud que le pongas a la vida tú no puedes pedirle a una persona que tiene depresión que le ponga actitud porque no tiene energía para hacerlo ahora bien una persona que no tenga un problema de salud mental ahí puede entrar la psicología positiva porque es la actitud que le pongas tú ante la vida como va a hacer que te enfrentes a ciertas cosas y aprendas a gestionar ciertas cosas entonces a mí no me gusta que la gente tiene balones fuera en ese aspecto y yo en mi vida quiero aplicarlo no quiero que todo sea algo ajeno a mí a que yo no pueda hacer absolutamente nada a cómo me encuentro yo ahora mismo estoy pasando un momento complicado y hay cosas que no puedo controlar yo no puedo controlar estar en momentos tristes estar en momentos jodidos y estar en momentos más apático ¿qué puedo hacer? ¿qué sí está en mi mano? cuidar de mí cuidar de mis relaciones personales pasar tiempo con mi familia ir al gimnasio ir a la psicóloga un montón de cosas que sí estoy haciendo eso sí depende de mí evidentemente el cómo me sienta en cada momento no depende de mí yo no controlo lo que siento ojalá controlásemos lo que sentimos lo que sí podemos hacer es saber averiguar indicar qué está en nuestra mano y trabajar al máximo dentro de eso y ahí es donde entra un poco lo que estaba hablando él de la actitud la actitud multiplica es que la actitud es lo más importante que tienes a la hora de enfrentarte a tanto lo bueno como a lo malo puede trabajar sin ninguna duda uno puede centrarse en lo que es importante hay una frase que dice lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante pero vamos tan rápido que muchas veces olvidamos lo que es esencial hay otra manera que es la de relativizar los problemas es verdad que la vida tiene dramas porque todos tenemos dramas pero dramas son cosas muy concretas y cuando uno tiene dramas tiene derecho a perder la alegría solo faltaría pero los que no tenemos dramas tenemos una cosa que se llama circunstancias a resolver que es muy diferente y uno no puede perder la alegría por cosas que son menores una tercera idea sería aprender a ser agradecido aprender a valorar lo que uno tiene porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos y no es demagogia es una verdad como un piano uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde y a veces pararse a reflexionar sobre las cosas que funcionan bien pues también ayuda a mantener el ánimo otra es la de desarrollar la amabilidad en fin la psicología positiva te propone muchas ideas y muchas herramientas prácticas aplicables útiles ninguna demagógica porque no estamos para hablar de demagogia ni para ir por la vida como ilusos sino estamos para intentar luchar para ser lo mejor que podamos llegar a ser y eso depende de nuestra actitud de nuestra manera de ser porque nos va la vida en ello pues este tío a mí me gusta mucho me gusta mucho lo que dice me gusta mucho la forma en que lo dice y me gusta mucho lo que enseña y me lo intento aplicar la verdad la actitud está aquí y es un multiplicador y de lo que estaba hablando aquí chocas es un multiplicador si tú le pones actitud si tú le pones garras eres positivo estás a tope en los streams eso es un multiplicador haces que el valor de lo que tú hagas imagínate no sabes mucho del juego tienes 30 de conocimiento se te da más o menos bien 40% no se me da muy allá pero le pones muchas ganas le pones mucha pasión realmente no hace falta no hacen falta los paréntesis en este caso si hace falta los paréntesis te iba a decir porque si no la prioridad se la lleva en la multiplicación efectivamente si hace falta los paréntesis porque si no se sumaría el resultado de la multiplicación si que hace falta estás a tope en los putos streams muy mal esas mates eres un puto 50 aquí ¿cuánto es el resultado de esto? pues de eso sería 5 por 4 9 900 930 ahora si lo haces como tú lo quieres hacer sería 3 por 4 120 1200 espérate no ahora se me ha ido la olla no, sí, sí espérate 2000 se me ha ido la puta olla 4 por 5 9 por la puta cara son 20 son 2000 digo uy qué coño ha pasado aquí son 2030 2030 chavales agenda 2030 este tío sabe cosas este tío sabe cosas cuidado eh cuidado muchísimo más que el 120 de antes muchísimo más ¿por qué? 40 por 50 930 y me quedo tan parcho porque la actitud multiplica me cago en mi puta madre la actitud lo es todo lo es todo 99% actitud 1% talento la actitud es un multiplicador sí si tú sabes mucho de un juego o eres bueno jugando un juego ayuda pero lo que más ayuda es tener una buena actitud es estar a tope no streamees 8000 horas no seas idiota no se trata de streamear más horas se trata de que las horas que streamees streamees a fuego yo streameo 3-4 horas diarias y mirad mi crecimiento y ahora el cabrón este streamea directo de 15 de 8 de 9 de 12 horas pero porque ha sido muy progresivo muy poco a poco yo ahora mismo eh hubo una época en la que streameaba 3-4 horas cuando Mundo Pixelmon streameaba un montón de horas un montón de horas un montón de horas diariamente pero ahora mismo no puedo estar aparte de que no puedo estar ese tiempo porque no lo tengo porque tengo muchas otras cosas que hacer y porque yo gestiono mi canal de YouTube y yo soy YouTuber no sé si más o igual de nivel que streamer pero yo soy YouTuber o sea yo no soy un streamer que tiene un editor que le edita y resube los vídeos y le gestiona el canal no no a pesar de que ahora para la serie esta vaya a editarme Carlengen los vídeos de Minecraft yo me gestiono todo yo soy YouTuber más que streamer entonces mmm no sé ni lo que iba a decir se me ha ido la puta olla pero eso que yo no tengo tiempo de streamer muchísimas horas entonces las pocas que estoy quiero hacerlo perfecto quiero hacerlo muy bien se suscriben 30 personas pagando bueno yo edito los míos y los del puerco de Oscar correcto dinero cada día en 4 horas de stream o menos porque la gente quiere apoyarme quiere que siga creando contenido quiere seguir formando parte de mi comunidad quiere que siga creando entretenimiento porque le intento poner todas las ganas que puedo después de llegar de trabajar intento dejar toda la puta carne en el asador si yo streameo 12 putas horas no puedo poner ninguna carne en el asador porque se ha podrido en medio del camino no puedo tener fresh content como vas a crear un contenido fresco si streameas 12 putas horas al día eso no es bueno es contraproducente pierdes fuelle pierdes ganas pierdes pasión pierdes actitud es mejor calidad que cantidad siempre pierdes fuelle siempre no fuelle no pienses que por streamear más horas vas a crecer más es mejor streamear menos y streamear con muchas ganas intentar estar a tope todo el tiempo comunicando hablando para el bien y para el mal cuando sale algo bien cuando sale algo mal es irrelevante eso lo importante es estar a tope vale no hay no hay mucho o sea no hay otro no hay otro camino en mi opinión no hay otro camino o sea para mi en eso reside la clave de ser buen streamer chicos yo no hablo con la verdad absoluta os hablo como una persona que quizás haya sido uno de los streamers más relevantes del año habiendo empezado de cero en Twitch España os hablo con el punto de vista de una persona que se ha dejado la puta vida después de venir de trabajar todos los días y que aún así ha crecido esto os recomiendo de verdad que no lo veáis como un trabajo que no lo veáis quiero vivir como viven ellos joder quiero tener como Rebe una puta moto en el salón Rebe lleva mucho tiempo creando contenido Rebe es muy bueno haciendo lo que hace quizás a ti te llegue ese día pero hasta entonces actitud ganas pasión por supuesto esfuerzo por supuesto disciplina por supuesto tablas pero comunicación habla todo el rato esfuérzate por hacer una buena narración del gameplay esfuérzate por comunicar ten buen feedback con la comunidad castiga a los que tengan mal comportamiento en tu chat aunque pierdas viewers castígalos no permitas ese tipo de conductas en tu chat es mi opinión es lo que yo veo que falta actitud si le gusta echarse flores si pero es verdad es lo que necesitas es lo típico de está feo si me lo digo yo a mi mismo pero realmente todos a mi alrededor sabéis que es así es un poco eso de un tío que mira lo bien que lo hago be like me es que precisamente se está poniendo a él de ejemplo quiero decirte si eres un tío que entra de la nada y en 8 meses tienes 800 suscriptores y 400 viewers de media y 15.000 seguidores hostia pues lógicamente está bien que te pongas de ejemplo de una persona que lo ha conseguido que ha conseguido eso y que tiene algo que enseñar por así decirlo otra cosa es si este tío tiene un ego desmedido desmedidísimo hasta el punto de pues todo lo que ha ido sucediendo a posteriori de este vídeo pero sí que es verdad que es un tío que ha valido vale y está ahí porque se lo merece te caiga bien o te caiga mal yo tengo sentimientos encontrados a nivel personal yo tengo sentimientos encontrados con chocas porque veo ese tipo de cosas veo un montón de de momentos en los que frente a la presa tradicional ha tenido que hablar por por parte de todos los que son streamers en España tal y cual veo los mensajes que manda muchísimas de las veces y estoy muy de acuerdo con él en muchas cosas y me parece que está bien que un tío se moje en ciertas cosas y que que ha hecho mucho bien por la comunidad de Twitch España pero sí que es cierto que la lía mucho a lo largo del tiempo la ha liado muchas veces y muy fuerte y el tener el ego que tiene le hace muchas veces sentar cátedra cuando habla y es un defecto que tiene en mi opinión el hablar como si sentase cátedra hubo un clip que era sobre baloncesto sobre Pau Gasol no sé qué habló sobre la carrera de Pau Gasol como que había sido no sé qué no sé cuánto no sé quinto y los Lakers y no sé cuánto y no sé qué no sé qué por un homenaje que había hecho a Pau Gasol no sé qué y alguien en el chat le puso pero si Pau Gasol lleva no sé cuántos años ya que no está en este equipo y ahí como que se le cayó un poco la careta y dijo uy ah bueno no es que en esto no estoy muy puesto pero hasta ese momento que le dijeron esto no es así él hablaba como si fuese no sé el maldini del fútbol pero en el baloncesto entonces para mí eso es un defecto no tienes por qué sentar cátedra en absolutamente todo lo que dice no por ello eres peor comunicador puedes decir no tengo ni puta idea de este tema y ya está y de hecho yo sé que muchas de las veces lo ha hecho no pues mira yo de esto no tengo ni puta idea tal ah pues mira yo esto no lo sé no sé qué pero hay veces que se calienta hay veces que pues habla como si supiese y lo que dijese fuese lo que hay punto pelota y eso muchas veces para mí es un error para mí es un error suyo habla sentando cátedra de muchas cosas que a lo mejor tienes que darte el margen de entender que a lo mejor no estás en lo cierto aunque tú opines que sí pero bueno